santiago rodríguez más conocido recordado como calixto en la serie el manager man a través de una fotografía que compartió en sus redes sociales informa a toda su fanaticada que superó la leucemia que padecía el actor en su cuenta de instagram celebró el momento de su vida en la fotografía más reciente informó lo siguiente hoy cumplo un año si hace un año mi trasplante de médula ósea me curó de la leucemia adiós mi esposa a mis hijos a mi madre mis hermanos y familia gracias por su presencia constante con amor amor y más amor a los doctores de mi vida y enfermeras gratitud infinita a los amigos los de siempre contados con los dedos mi cariño y reconocimiento por hacerme sentir su alma hermosa a caracol televisión y blue radio por su sentido humano esta metamorfosis dejando el dolor recibiendo el cambio sintiendo en el día a día la evolución maravillosa aún está llena de veriguetos por descubrir y bendiciones de arriba vendrán más cosas y mejores comparto estas imágenes la primera y la segunda para todos aquellos que están pasando por lo mismo y sienten que a veces la leucemia u otro cáncer nos gana vean que todo fluye si o no con actitud amarillista sino con sentido humano para demostrar que con positivismo fe amor todo se logra así estaba hace un año después de mi hospitalización las quimios y medicaciones desembocan en un desgaste físico que le pasa a uno la cuenta hay dolor hay que volver a aprender a caminar a tonificar el cuerpo a ir al baño a comer a dormir hasta a hablar perdí mi pelo mi piel se volvió cetrina por los fuertes quimioterapias psicológicamente también se sufre y se cambia pero uno supera muchas cosas y avanza si se logra joder hoy cumplo años como renacido un año en este recorrido que quería compartir todo ha valido la pena espero que haya sido de ayuda para muchas personas en igual situación voy a ser consecuente conmigo y mi ética de comportamiento no voy a hacer de mi vida un teatro en torno a lo que me pasó porque muchos combaten día a día infinidad de cánceres sin tener tarimas o escenarios como estos que dan las redes seguiré viviendo como vivo que es más digno y equitativo en este renacimiento que experimento tomo mi rumbo de entender tantas cosas con mi tribu y bajo mis convicciones ya podré acompañarlos desde otras instancias si así lo quiere el camino solo quería compartirlo a pesar de estos días tan duros de pandemia pero también saldremos de esta gracias namasté los comentarios nos hicieron esperar y muchos famosos dieron sus más sinceros deseos y